Música Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Cuando llegue el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a acordar de mi tierra panameña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Subiré a la montaña y cruzaré por el río Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría Y ahora me dices que no va, no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y yo te digo que si va, si va, que ya no me quieres Si de lejos ves venir un sombrero de paja Y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando Si de lejos ves venir un sombrero de paja Si de lejos ves venir una guayabera y se ve La canoa llena y se ve un hombre remando soy yo Que con regalos vengo yo a visitar Que con su plato vengo yo a preguntar Si tu papá con tu mamá quieren ser Los suegros de este servidor Juro que yo muy buen yerno seré Si ellos los suegros quieren ser de mí Si ellos mis suegros quieren ser Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del fuerte caso Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del fuerte caso Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no debe importar Los dos brazos como remos Pa' adelante y para atrás Y los pies rastando el suelo Van haciendo chiquichá Y los pies rastando el suelo Van haciendo chiquichá ¡Hey! Gracias por ver el video.